¿Qué tú crees, Puxi? ¿Tú crees con qué, Pa? Camila, se nos de Trump, eh... ¡Shh! Cállate, que eso después lo vamos a decir. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Y hoy estamos en mi canal de vlogs, pero vamos a estar haciendo un haul que ustedes saben que el haul es el corazón de mis canales. ¡Pak, pak, 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 pak! Y vamos a estar viendo una marca que nos gusta cantidad, 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 que es la marca de Dior. Para mí la marca de Dior, déjenme decirles que es una de estas marcas así como icónicas, como Chanel, como Louis Vuitton. Es una marca que no pasa de moda. ¡Vamos a empezar con el primer artículo! Y el primer artículo es una mochilita. Asimismo, mis amores, las mochilitas, déjenme decirles que son uno de esos artículos que uno siempre debe tener uno o dos. Siempre nos sacan de apuro. Es este tipo de cosas así que uno abre. Es un morral que uno mete de todo. Esta yo sé que está bien pequeñita. Yo la quería en grande, pero ustedes saben que yo me pongo melancólica. Entonces yo dije, bueno, si algún día Dios me manda una puchita o un puchito, yo quisiera que tuviera esta mochilita. Así que le dije a mi vendedora, mi amor, desde que llegue a la grande, tú me dejas saber. Porque con la cantidad de cachivaches que yo siempre cargo, no creo que a mí me vaya a caber muchas cosas acá. Pero está demasiado, demasiado bello. Obviamente el print es demasiado, demasiado dior. Yo vi este print por primera vez, fue en el 2018 en Australia, mis amores. Y yo me enamoré de este print. El material, miren, lo pueden escuchar. Vamos a ver un poco de ASMR. Es como impermeable, es decir, que puede llover y no le va a pasar absolutamente nada a la mochila. Esto es un super plus. Porque las mochilas normalmente no las lleva atrás, te puede caer cualquier cosa. Por aquí adelante tiene un bolsillo, miren, bastante amplio. Porque miren la cantidad de papel que guardan acá. O sea, bastante, bastante amplia la cosa aquí está. Yo amo cuando las mochilas tienen esto, que es como para guardar un poco el zipper. A ver, a ver, ¿dónde estás, corazón? Por acá, ok, perfecto. Vamos a abrirte por acá. Miren, la mochila adentro también tiene muchísimo, muchísimo espacio. Miren la cantidad de papel que yo estoy sacando de aquí. Y por dentro tiene este bolsillo. Por acá está tu tarjeta de identificación, miren, para que la vean. Acá tienes tu librito, tu tarjeta de identificación. Todas estas cosas, mis amores, son positivas. Cuando compras en una casa de moda, porque significa que tienes algo legítimo. Y en un futuro, obviamente, esto aguanta su valor. Siempre y cuando tú guardes este tipo de tarjeta, su caja, su bolsita. Mientras más cositas puedes guardar de tu cartera, mejor. Ustedes saben que yo cuido mucho, mucho, mucho mis cositas. Porque si tú no cuidas tus cositas, ¿quién las va a cuidar? La mochila también tiene esta asita, que es como para colgar o llevar así. Tiene lo que son las dos asas y las puedes ir regulando por aquí. A mí me encantó, me gustó mucho el color. Es un azul oscuro, oscuro, oscuro. A veces puede decir como plomo. Y bueno, de hora a hora está en esta onda. Y bueno, aquí estamos nosotros cayéndole atrás a la moda. Vamos a continuar por aquí abajo, mis amores. Y por aquí abajo me encuentro con la primera toalla. Asimismo, es una toalla de Dior. Y también tiene todo este tema de animales en azul. Yo la amé, la amé desde que la vi. Es un estilo, le dicen el estilo de toalla como turca. Porque tiene estos amarros. Esto se ve tan, pero tan bonito. Sobre todo en fotos, yo creo que se ven increíbles. Y el tipo de toalla turca, mis amores. Lo bueno que tiene es que note súper que mega seca. Siempre te mantiene un poquito como húmedo. Y déjenme darle un tip, mis amores. Cuando ustedes se bañen, no tiene que ser en la playa o en la piscina. Cuando ustedes se bañen en la ducha, en su casa normalmente. Cuando se ponen la toalla, nunca se dan como que así. Ay, a secarse, hay que secarse. Uno no se debe secar así. En verdad, uno solamente debe ponerse la toalla así como arriba. Y dejar que solito esto vaya secando. Uno, eso nos cuida la piel. Dos, nos las mantiene súper humectadas. Así que aquí va esta toalla. Ay, no, no, no. Déjenme pararme para que ustedes la vean bien. Espérense. Ay, Dios mío. Es súper grande. Miren qué linda es. Y también es como el azul plomo este. Ay, qué bello, qué bello, qué bello. Esto me va a quedar súper bien con la mochila. Voy a parecer una caja de combinaciones, mis amores. Súper que mega combinada. Pero espérense. Aguántense ahí que yo no compré una. Compré dos. Porque ustedes saben que yo soy una mujer casada. Y la mujer casada o comparte o se lo quita. Y mi marido es de esos que dice. Ay, pero tú compraste una para ti. No me compraste nada para mí. Le compré una toalla también al Pushi. Pero para el Pushi quise ser un poquitico más. A ver cómo se dice. Discreta. Porque si yo le pongo a Pushi una toalla con animales y con mil cosas. Él no se iba a secar con esa toalla. No se iba a dejar tomar una foto como ya yo la tengo imaginada. En una tumbona, en una piscina, en una playa. Él dice que todo yo lo pienso en foto. Es así, mis amores. El creador de contenido tiene que pensar en foto. Tiene que pensar en video. Así que al Pushi le estuve comprando esta que está por acá. Que es con el oblique. El muy significativo también de Christian Dior. Déjenme darle la vuelta por acá para que la vean. Miren. Miren. Y también súper grandota, grandota, grandota. ¿Vieron qué bonita? Ay, no. Está demasiado bella. Pero si ustedes pensaron que Pushi era el único que iba a usar esta toalla. Ustedes están muy mal. Ustedes me conocen. Y a mi marido yo le tomo las cosas de vez en cuando. Bueno, de hecho, a mí me encanta vestirme con las camisas de Pushi. Me pongo como que un cinto arriba. O quizás me la pongo así como que oversize. Así que cuando le compré esta toallita, yo siempre estuve pensando como que. Pero yo tengo que combinar esta toalla con algo. Así que adivinen qué. Ha llegado una nueva miembro a la familia. Espérense ahí. ¿Están preparados? Ay, no, no. Ustedes van a morir, mi amor. Díganme algo de esto. Pero díganme si esto no grita playa por todos lados. Ay, no está demasiado, demasiado divina. Miren, mis amores. Cuando yo la vi, yo me quedé muerta, 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 muerta. Miren la super mega asa que tiene. Y aparte, como es así, con esto de mimbre. Mis amores, esto es verano puro. Verano puro. Y me va a quedar demasiado, demasiado regio con la toalla. Mirenla y déjenme pararme para que la vean un poquito. Mirenla ahí. Ay, no es demasiado divina. Es así como redondita. Me recuerda un poco a estas personas que recogían el agua en el río y se la ponían como que aquí en la cabeza. No sé, me recuerda un poco a eso. Y bueno, esta la voy a estar combinando mi vida con la toalla del Pushi. Aunque él no lo crea, así mismo va la cosa. Ay, no, no, no. Tiene muchísimo espacio. Que Pushi siempre me está criticando. Que las carteras mías no tienen espacio. Que teñen, que teñen, que teñen. Mira, esto es como un pozo. Esto es como un pozo. Está súper, súper amplio. Lo único que no me convence mucho es que el bolsillo no tiene zipper. Y eso a mí sí me gusta mucho de las carteras. Esta cartera definitivamente es una cartera para verano. Yo diría que la pudiera llevar... Ay, no sé si para el otoño. No, no, el nombre para el otoño como que no. Esta cartera es de verano. Y quizás un poquitico no le empuja un poco. Y el sprint también la podemos llevar. La encuentro súper juvenil. Súper diferente. A mí me encantan las carteras diferentes. Ustedes ya están más que cansados de que yo se los diga. Ahora me estoy dando cuenta que estoy apretando las asas. No cierra por completo. Se queda siempre como que este abiertico aquí. No sé si eso me piache mucho, mucho, mucho. A no ser que haya que darle muy, muy, muy duro. Y yo no estoy como que apretándolo súper fuerte. Pero como que me está costando un poquito de trabajo cerrarlo completamente. Así que va a ser de este tipo de cartera que voy a tener que meterle otra cartera adentro. Para que las cosas no se me caigan. Y ustedes no se muevan de ahí. Porque vamos para el plato fuerte de este video. Díganme ustedes qué creen que puede haber aquí adentro. Es la primera vez que vemos una de este tipo de bolsas así acá en el canal. Es como una bolsa de viaje. Yo no sé. Ay, Dios mío. Yo estoy tan, pero tan feliz. ¿Estamos listos para verlo? Vamos a ir quitando todos estos papeles de aquí primero. Es nuestro primer baúl de Cristian Dior, mis amores. Déjenme decirles que el baúl lo puedo personalizar. Pero como ya yo lo quería para allá, no lo he personalizado. Pero por aquí pienso ponerle quizás mis iniciales o quizás no. Porque ustedes saben que yo uso todo este tipo de cosas como inversión. Y en verdad no creo que a alguien que si algún día yo tengo que venderlo o algo así. Le va a gustar mucho la idea de tener mi nombre ahí. Vaya, no sé. Tiene que ser como con súper mega fan mío que me lo quiera comprar o algo así. Yo estoy tan, pero tan feliz de ya tener este súper baúl acá. Yo amo los baúles. Bueno, yo amo los cofres y todo lo que tiene que ver con esto. Ustedes lo saben que yo tengo una colección que algún día les voy a hacer el video. Se los tengo prometidos hace como 700.500 años. No lo acabo de hacer. Pero yo lo voy a hacer. Yo lo prometo. Ahora lo que sí quiero saber es cómo se abre esto. Dios mío. ¿Cómo se abrirá esto? Ay, madre mía. Y ahora como yo abro esto. Estoy muy mal yo. ¿Cómo se abre? Ay, Dios mío. ¿Será para acá? No. Ay, Dios mío. Yo no sé abrir esto. ¿Cómo la llave no es? Porque la llave no va a tocar. La llave está aquí adentro. A ver. No, aquí no hay llave. Aquí no hay llave. Esto pasa. Cuando las cosas son así en vivo y uno no lo ha probado. Mis amores. Y después de casi una hora he podido abrir esto. Porque ustedes saben que uno es una mujer empoderada y no se puede dejar. La abrí yo solita. Esta caja tan bella y tan hermosa. Mi baúl. Mentira, ¿se tú no eres, Camila? Juan Carlos. La abrí yo. ¿Y tú tienes que decirlo? Claro. Fresco, atrevido. Miren qué bello está por dentro. Miren, este espacio aquí me encanta. Una vez más nos encontramos con este sobrecito que es donde está toda la información, la tarjeta, bla, bla, bla. Todas esas cosas que tenemos acá. Puchi, aguántame aquí. ¿Para de chancletas? No, que par de chancletas. Par de papel. Dios mío. A mí sí me van a caer una pila de cosas aquí adentro. Ay, qué emoción tengo. Boté la llave. Boté la llave. Aquí está. Miren, aquí está la llave. Esta llave, déjame ver dónde yo la pongo. Creo que aquí... Ah, óyeme, esto sí está grandote, grandote, grandote. Aquí voy a guardar mis maquillajes, mis cosas del pelo y mis panties y mis brasieres cuando vaya de viaje. ¿Qué tú crees, Puchi? ¿Tú crees que me quepa? A mí la cena de Trump es... Shh, cállate que eso después lo vamos a decir. Ya, Puchi, casi, casi que se le iba a ir una súper mega sorpresa que yo les tengo. Porque esta cajita que ustedes ven acá no solamente es un baúl. Él también tiene otra súper buena función que muy pronto vamos a poder ver por acá. Mis amores, y ahora sí, vamos a terminar este video de haul que ustedes saben que me encanta, me encanta hacerlo para ustedes. Déjame ahí abajo en los comentarios cuál de todas estas piezas fue la que más te gustó. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y calorín, colorado. El mundo de Camila Vlogs por hoy se ha acabado. ¡Gracias!